Te puse a pebre a la cara y me pago, tú quieres que yo creo, que suena el opaco, ella me pide peleo Vamos pa' carajo, yo le mando el golpeo, y así me relajo, pa' tita tú se me relajo Tienes que parir de malasco, tú tienes niña que yo, que suena el opaco, ella me pide peleo Vamos pa' carajo, yo le mando el golpeo, y así me relajo Cuando tu cuerpo baila, me sube la temperatura Quita la cual es mi locura, y ni mi cuerpo tiene tu la cobertura Quita la cual es cuando tu cuerpo baila, me sube la temperatura Quita la cual es mi locura, y ni mi cuerpo tiene tu la cobertura Ya me gusta salir, te la vuelco me rodea, ya que me dea la cintura, que padeco, que pa' fuera La morena, me dea, me dea, me dea, que perreo Cuando tu cuerpo lo baila, me sube la temperatura Con esa compa, la compa, tu mueve la compa, con y que baila, te voy a usar Con esa compa, compa, vuelve la cintura, con pa' Tiene la marca, no pido reto, te quiero, ya te quiero, no te quiero, ni te quiero, quiero Es mi deseo, es mi deseo Es mi deseo, hay que moverse y atrapa Con esta linda, cuando dice que reo Con sentimiento, y te discuto, deseo Y con la zona, te llené, después de peleo Cuando tu cuerpo baila, me sube la temperatura Quita la cual es mi locura